A las calles del municipio de Aguachica salieron los habitantes con el fin de pedir por la pronta liberación de Sebastián Londoño, el joven que fue secuestrado en días pasados mientras se encontraba en un restaurante. Sebastián es una persona muy humilde, ahí en el video se ve con la humildad con que el hombre se para y se lo llevan, no tengo más nada que decir, pero él es muy humilde, es una persona muy sencilla, muy querida para toda la comunidad. ¿Un mensaje contundente a esas personas que se llevaron sin rumbo de conocido a Sebastián en estos momentos? No, pues que a Sebastián lo estamos esperando con los brazos abiertos. Es un momento muy duro para una familia huachiquense, un gran empresario como es Grúa Londoño y que su hijo se ha sido retenido por la delincuencia. Como alcalde social doy mi voz de protesta y le pido a quien nos llegue en el cautiverio que lo liberen ya. Aguachica es una tierra hermosa, mañadora y no podemos seguir permitiendo más esta clase de flagelo que se hace contra las personas buenas y familias buenas de Aguachica. No es permisible que los delincuentes se apoderen de la inseguridad de nuestro municipio. Desde la administración municipal en articulación con la Policía Nacional y con el Ejército Nacional queremos dar todo nuestro esfuerzo para que esta familia recupere pronto a su hijo. La Duma Departamental, el Consejo de Aguachica está hoy. Estamos luchando para que hoy Dios toque los corazones de esas personas que hoy lo tienen capturado para que lo liberen y piensen en esta familia que requiere el retorno de su hijo ante esta familia. Para exigirle a las autoridades de todo el país para que coloquen los ojos en Aguachica y se pueda restablecer la tranquilidad que hoy tanto nos han arrebatado los violentos. Yo creo que hoy estamos unidos en torno a que se dé la liberación de Sebastián Londoña. Hoy es el día precisamente que los buenos hay que demostrarle a aquellos que no les gusta, que siempre están en la ilegalidad, que nosotros los buenos somos más. El pueblo aguachiquense, la ciudadanía está unida exigiendo la libertad de Sebastián. Aquí estamos y vamos a exigirle hasta el Gobierno Nacional que ponga los ojos en Aguachica Cesar para que salgamos adelante. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para Secado de Pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a Lica, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS